Amigos como están bienvenidos nuevamente a su canal el día de hoy vamos a reaccionar nuevamente y porque ustedes me lo pidieron y porque para mí es un placer vamos a ver este monólogo de Ernesto Sevilla con esto que se llama o con esto que lleva como título soy el único soltero y para mis amigos soy satanás vaya título antes de empezar el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el vídeo que vamos a reaccionar el día de hoy ya me suscribí también pulgar arriba de todos nos en la caja de comentarios dejo el link del vídeo original para que se den una vuelta ahora sin más que decir vamos a divertirnos vamos a darle vamos a comenzar hola buenas noches soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche gracias estoy encantado de estar en el club de la comedia una vez más lo que lo que queremos los humoristas es que se os olviden vuestros problemas y espero que así sea durante las dos horas que va a durar mi monólogo espero que estos problemas se os olviden eso sí os recuerdo que a la salida allí estarán vuestros problemas ahí no puedo hacer nada sea cual sea vuestro problema ahí estará el que sea yo que sé si tenéis los brazos largos por ejemplo que es es un problema muy del siglo 21 tener los brazos largos van a seguir van a seguir igual de largos que cuando entraste yo ahí no puedo hacer nada pero cuidado que tener los brazos largos tiene alguna ventaja por ejemplo cuando si si cuando cuando tú vas cumpliendo años que empiezas a tener la vista cansada que te tienen que poner las las gafas de cerca sabéis la que os digo la gafa de cerca que asco las que soy yo solo que sí que la gente se las pone en la punta nariz ahí no veo no veo que asco anda que hay gente incluso que las lleva colgadas en dos partes las gafas en dos partes que dice pero en dos partes que dice que pero pero que llevas ahí colgando cabrón que llevas ahí colgando que se llaman gafas de cerca porque cuando las pones ves más de cerca a la muerte porque ya te queda menos bueno pues también las hay de lejos no te lo pierdas también las hay de lejos aquí va yo aquí está la ventaja si tiene los brazos largos las gafas de lejos por ejemplo para él leer el periódico no te hacen falta porque ya lo tienes en este chiste lo voy a ir quitando bueno actualmente tengo 37 años casi 40 ya que bueno que no pasa nada dicen ahora que los 40 son los nuevos 30 dicen eso no y también dicen que los miércoles son los nuevos jueves o sea son todo excusas para seguir borrachos eso es el único de mi grupo de amigos que está soltero entonces ahora mismo para mis amigos soy satanás me huyen me huyen claro me huyen digo una cañeja dice no no toma tú una cañeja no cabrón o sea hombre me dicen como tú mañana no tener nada que hacer digo hombre a ver soy soltero no vagabundo y si no confundan me dicen es que yo tengo al chiquillo llorando ya desde las 7 de la mañana lo tengo llorando digo pues trátalo bien cabrón el caso es que digo venga una caña una y te vas una y te vas al final los convenzo y se pegan toda la noche conmigo de juerga y vuelven a su casa y cuidan de su hijo borracho perdido como cubas esto es muy peligroso ahora mismo mientras estamos aquí nosotros hay una generación entera de niños que está siendo criada por borrachos y eso no es normal porque lo normal es que el niño te vomite a ti no tú al y es que sí cierto nada como dicen que una no es ninguna y como dos es la mitad de una como tres es una y como una no es ninguna hay muchas cosas increíbles que los solteros podemos hacer y que los que tienen pareja no por ejemplo yo si en el escritorio de mi ordenador tengo una carpeta donde hay porno yo puedo titular la porno y no facturas como otros hablando de porno me escandaliza lo sencillo que lo tienen ahora mismo las nuevas generaciones para para acceder al porno claro los de mi generación como no teníamos internet no teníamos estos problemas y por las noches en las acampadas en las tiendas de campaña lo que hacíamos era sabes lo que pasa es que si metes a chicos así en edad de florecer durante durante mucho tiempo sin chicas a su alrededor durante mucho tiempo lo que ocurre pasan cosas que no es mariconeo pero está ahí nosotros lo que hacíamos era contar relatos eróticos inventados por supuesto que no sabíamos lo que era eso uno lo contaba y los otros se sacudían la sardina eso dentro de la tienda tenías que tener cuidado en no contar el relato tú el primero porque si lo contaba es el primero claro los demás habían terminado y decías tú ahora contármelo a mí vosotros una vez sí que tuvimos una revista porno y fue mucho peor porque estábamos en la tienda de campaña por la noche uno habría la revista porno con la linterna y los otros con el tema no pues éramos tan idiotas que no caímos en que en una tienda de campaña por la noche con una luz interior desde fuera es como un teatro de sombras perfecto donde se veían a unos muchachos ahí como haciendo cócteles bueno volviendo al tema de la soltería yo no siempre he sido soltero una vez tuve una novia que además cuando estuve tuve una novia que además noté que me iba a dejar intuí que me iba a dejar digo es no digo esto no puede ser no puede ser tengo que hacer lo que sea para que no me deje entonces recurrí a una cosa que yo siempre aconsejo que es a dar pena dar lástima dar lástima es un consejo y la vieja confiable cuando pensáis que me la dejar dar lástima yo me inventé que yo dije me he quedado ciego de repente dije no me pareció porque hay que ser muy zorra para dejar a un ciego y tampoco pude alargar mucho la historia porque claro me venía bien cuando estábamos en un bar y ya me estaba echando la chapa por algo y yo como estaba así pues veía el fútbol de puta madre se lo creyó entera entonces lo creyó porque yo también me lo ocurre bastante mejor yo llegaba a las citas mal vestido para que vea que un día llegué vestido de arlequín y todo mi novia incluso aprovechó para presentarme a su padre entonces en ese momento no lo conocía hasta entonces me lo presentó y yo claro entra entré lo vi yo noté que no le caí bien desde el principio es que lo vi y dije te puedo tocar la cara para ver cómo eres y aproveché para apretarle y hay que incrustar de las cuencas para adentro al final la dejé yo al final la dejé yo estaba pues me agobié estaba todo el día encima de mí no me dejaba ni cruzar solo dije anda y vete a la mierda pesa ahora ya novias no tengo solamente tengo relaciones esporádicas el otro día conocía una chica de 20 años y la primera noche que la conocí ya nos fuimos a londres cinco días no sé me pareció simpática graciosa bueno al segundo día de estar en londres la odiaba con toda mi alma no la podía ni ver le cogí manieta pero porque a lo mejor yo decía oye no vamos a vamos allá a picadilly circus y ella decía a topísimo a topísimo o mejor pasamos por una terraza y decía nos sentamos aquí y nos tomamos un agua barra café agua barra café pero eso pero eso cualquier eso se escribe no se dice agua barra café que es agua barra café llamar no decía hola decía hola 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 no y si pi ya cuando llegamos a madrid ya le hablé en su idioma para que supiese que eso se había terminado ahora estoy tirando la otra chica que es la única que me coge el teléfono por otro lado se llama siri no sé si la conocéis siri es la única me lo coge siri es una es dura la cabrona es dura es dura y se nota que es una mujer en el otro día le dije siri me gustas y dijo seguro que le dices esto a todos tus aparatos me dijo pero no hace dos días que no me habla porque metí mi cargador en otro móvil así que voy a seguir intentándolo buenas noches muchas gracias es amigos es amigos ernesto sevilla soy el único soltero y para mis amigos soy satanás bueno pues cuestiones de soltería no es lado la ventaja y las ventajas desventajas de estar soltero no luego pasa pasa que las novias o las parejas de tus amigos ven ven que llegas y y pareciera que están viendo el mismísimo satanás bueno nadie nadie este nadie obliga a otras personas a hacer cosas no se proyectan pero bueno espero les haya gustado esta reacción no se les olvide suscribirse a darle pulgada arriba y decime en la caja de comentarios comentarios a que otro monólogo quieren que reaccione les mando un fuerte abrazo hasta la próxima